Hola, bienvenidos a Informados. Por tu seguridad te recomendamos que no dejes ningún dato personal en los comentarios, ya que ANSES nunca los pedirá por canales no oficiales. El gobierno deberá llevar adelante una política fiscal mucho más austera en el segundo semestre del año con relación al primero, según resulta del informe técnico elaborado del Fondo Monetario Internacional por el cual se aprobaron las metas del primer trimestre. El FMI pide que el gasto público pase de crecer 12,8% real, descontada la inflación, a caer 7,8% en el segundo semestre de este año. Para alcanzar esta meta, el programa contempla un recorte tanto en los gastos de capital, obra pública, como en las partidas destinadas a jubilaciones y pensiones, equivalente al 0,4% del PBI en ambos casos. Así, mientras el gasto destinado a los jubilados se calculaba inicialmente en 8,5% del PBI, ahora pasa a 8,1%, en tanto los gastos de capital por su parte disminuyen de 2,2% del PBI a 1,8%. Estos ajustes compensarán en parte los mayores gastos en energía. De esta forma, los subsidios económicos pasan de representar el 2,2% del PBI a 2,6%. La otra partida que aumenta en respuesta al shock del precio de los alimentos es el gasto social, que pasa de 3,2% a 3,5%. Cabe señalar que parte de este gasto ya se realizó a partir del otorgamiento del IFE o los bonos para los jubilados. La revisión del acuerdo contempla también una mayor inflación. Uno de los rubros que serán sujetos al ajuste son las jubilaciones y pensiones. En este aspecto, el FMI señala que se debe iniciar el trabajo en la preparación de opciones de reforma para fortalecer de forma duradera la equidad y la sostenibilidad del sistema jubilatorio. Por otro lado, el informe recuerda que para fines de septiembre debe estar completado el plan de mediano plazo para fortalecer el sector energético argentino. Este trabajo se lleva a cabo en conjunto con el Banco Mundial. Este plan tendrá como objetivo identificar opciones para mejorar la matriz energética del país, reducir pérdidas en distribución e ineficiencias, fortalecer la calidad y accesibilidad de los servicios energéticos. La capacidad de Argentina para pagar sus obligaciones con el FMI sigue sujeta a riesgos muy altos y depende de una fuerte implementación de políticas para permitir una acumulación de reservas. Las deudas con el FMI continuarán siendo durante el mediano plazo alrededor del 6% de las exportaciones o 10% de las reservas brutas. Para mantenerte siempre informado, te dejamos en el siguiente recuadro este vídeo que también te va a interesar. ¡Gracias!